Bueno, vamos a comenzar este tutorial primero invitándolos a que revisen nuestra página web del colegio www.colegiopierrefor.cl en donde en un apartado encontrarás las guías de cada curso que se van subiendo mes a mes Justamente en este último punto de las guías vamos a hacer este tutorial creando una nube virtual Para que puedan subir la información que ya tienen realizada, por ejemplo alguna ficha realizada, sacándole foto o el mismo archivo o una hoja del cuaderno, etc Aquí les paso a mostrar como se debería subir la información Lo primero y a esta altura estamos trabajando por medio de correo electrónico, ya sea para responder inquietudes o subir algún tipo de información Entonces cada apoderado debería ya estar trabajando con correo electrónico Yo les recomiendo que trabajen el correo electrónico desde su computador En este momento voy a ingresar a mi correo electrónico personal haciendo la prueba como si fuera un apoderado Yo tengo una cuenta Gmail, existen las cuentas Gmail, Hotmail, Yahoo Mail y muchas otras Ingreso con mi cuenta en donde debería llegarme un informativo Este informativo contiene un link Ese link va a pertenecer a mi curso Ok, aquí tengo el link, dice dirección administrativa, link nube virtual Es el correo electrónico que me llega desde el colegio Según la configuración de mi computador puedo copiar este link en una página nueva O bien hacerle clic y se me abrirá automáticamente la página Aquí lo vuelvo a hacer para que no quede ni una duda ¿No es cierto? Copio el link Deben tener cuidado con esto que no tome todo Que solamente copie el link Pongo botón derecho Copiar Abro una página nueva arriba Botón derecho, pegar Hago Enter Y debería cargar inmediatamente lo que es la nube virtual En este caso Como prueba soy apoderado del Cuarto básico A En donde mi nube virtual muestra Todas las carpetas de cada asignatura Que tengo en mi curso Por ejemplo tengo matemática, lenguaje Etcétera Tengo mi nube virtual En inglés Por la configuración de mi computador Así que no se preocupen por eso Porque es muy simple el uso de esta nube virtual Hagamos Una comparación de esta nube virtual Es como si usáramos un pendrive Pero un pendrive que vamos a usar los profesores Juntos a los apoderados Entonces Paso a mostrarles un poquito Voy a hacer una prueba en matemática En la carpeta de matemática Voy a hacer doble clic Voy a estar dentro de la carpeta de matemática Tengo dos opciones En new Si pincho este más Me sale la primera opción de crear una carpeta Agrego una carpeta Puedo colocar cualquier nombre Yo prefiero que coloquen el nombre de su hijo ¿No es cierto? Por ejemplo Vamos a colocar Carlos Contreras Un ejemplo Tengo la carpeta de Carlos Contreras Creada dentro de la asignatura de matemática Del cuarto básico A Por ejemplo Carlos Contreras También Puedo crearla de las dos formas También aquí en el escritorio de la nube Botón derecho Crear carpeta Y también Otra carpeta voy a poner Siempre Poniendo en el nombre Porque en cuarto básico A Hay alrededor de 22 alumnos Entonces deberían estar las carpetas de los 22 alumnos En donde Dentro de Carlos Contreras Voy a hacer doble clic Y voy a subir un archivo De un trabajo de matemática realizado Una foto Una ficha Un pdf Etcétera ¿Cómo lo subo? Yo les voy a mostrar Aquí Que tengo una carpeta de tareas La hice de forma ordenada Por ejemplo Mi hijo el lunes estudió ciencias Y le saqué una foto estudiando ciencias No sé si se puede ver en grande ahí Una foto Vuelvo Tengo historia Que trabajé Por ejemplo No he trabajado historia aún El día miércoles Trabajé lenguaje Veo lo que trabajé No es cierto Subo el archivo de la foto Trabajado Y la ficha Que también la hice Los nombres no coinciden Obviamente Porque estoy inventando Estoy viendo como si fuera una podera Y matemáticas Que hice también Trabajé Saqué la foto de lo trabajado Y la ficha realizada En distintos formatos ¿No es cierto? Vuelvo a la nube Minimizo mi carpeta Que la tengo toda ordenada Trabajando por día Por hora Como ustedes quieran Vuelvo a mi nube virtual ¿No es cierto? Y en la carpeta de cuarto básico A En matemáticas Mi hijo se llama Carlos Contreras Coloco en New Subir un archivo O botón derecho Dentro del escritorio de la nube Botón derecho Dentro de aquí Y subir un archivo Hago clic en esta opción Y en matemáticas Voy a buscar Mi escritorio ¿No es cierto? Donde tengo mi carpeta Mi carpeta de tareas Voy a la carpeta de matemáticas Y voy a subir La ficha realizada Y una foto de Cómo Hice mi tarea Abrir Dice que va subiendo Dos archivos Según Esto es Como un correo electrónico Pero virtual ¿No es cierto? Donde se puede ver De forma online Todo el trabajo realizado Y puede que se demore Unos segundos Unos minutos Hasta Podría llegar a pasar Que se está subiendo Mucha información Y esto El profesor Inmediatamente Tiene acceso Doble clic ¿No es cierto? Tiene acceso Inmediatamente Esta es otra herramienta Para poder subir Información La nube virtual Lo que A lo mejor No lo pueden enviar Por correo electrónico Porque es muy pesado Se puede subir Por la nube virtual Entonces Apoderados Quedamos de esta forma Con otra herramienta Más Para que puedan Evidenciar El trabajo En casa Siempre estamos Todos en contacto Para resolver Sus dudas Y esperamos Que funcione Esta herramienta Para que Podamos seguir Entregando material Y recepcionándolo De buena forma Más